La misericordia de Allah hacia sus siervos. Pregunta, ¿cuán misericordioso es Allah? Porque escuché que ama más de lo que pueden amar 70 madres. ¿Es cierto? ¿Podrían explicármelos? Respuesta, alabado sea Dios. Allah es el más misericordioso, el más compasivo y él es el más misericordioso entre aquellos que muestran misericordia. Su misericordia abarca todas las cosas. Allah dice en el sagrado Corán, sabe que mi misericordia lo abarca todo. En Sahih Muslim se narra que Abu Huraira, garante complacido con él, dijo que el profeta, que la pelea vencida a Dios con él, dijo, Allah tiene 100 partes de misericordia, de las cuales envió una a los yin, la humanidad, los animales y los insectos, por medio de la cual son compasivos y misericordiosos unos con los otros. Y por medio de los cuales los animales son compasivos con sus crías. Y Allah se guarda 99 partes de misericordia, con las cuales ser misericordioso con sus siervos del día de la resurrección. Narrado en Muslim. Se narra que Omar el-Hattab dijo, algunos prisioneros fueron llevados hacia el mensajero de Allah, que la pelea vencida a Dios con él, y había una mujer entre los prisioneros que buscaba a su hijo. Cuando lo encontró, lo abrazó y le puso su pecho. Y el mensajero de Allah, que la pelea vencida a Dios con él, nos dijo, ¿creen que esta madre arrojaría a su hijo al fuego? Nosotros dijimos, no, por Allah. El mensajero de Allah, que la pelea vencida a Dios con él, dijo, Allah es más misericordioso con su siervo que esta mujer con su hijo. Un aspecto de la misericordia de Allah para con su siervo es que él envió a los mensajeros y reveló los libros y leyes para organizar sus vidas de acuerdo con la sabiduría, lejos de los obstáculos y dificultades. Allah el Altísimo, dice en el Corán, y no te enviamos, oh Muhammad, sino como misericordia para los mundos. La misericordia de Allah es la que aceptará a sus creyentes siervos al paraíso el día de la resurrección. Nadie entrará al paraíso solo por sus buenas acciones. Como dijo el profeta, salallahu alayhi wa sallam, las acciones de las personas no harán que sean aceptadas en el paraíso. Fue dicho, ni siquiera tú, oh mensajero de Dios, él dijo, no, ni siquiera yo, a menos que Allah me cubra con su misericordia, intenta estar cerca de la perfección, que nadie desee la muerte. Quien esté haciendo el bien que continúe y quien se encuentre haciendo el mal, puede que se arrepienta. Narrado por al-Buhari y Muslim. Por lo tanto, el creyente debe anhelar la misericordia de Allah y temer su castigo, porque Allah dice en el Corán, anúncial a mis siervos que soy absorvedor misericordioso y que mi castigo es el más doloroso. Con respecto a lo que usted dijo acerca de que Allah nos ama más de lo que aman 70 madres, Allah es quien sabe más al respecto. Nos basta saber que la misericordia de Allah abarca todas las cosas. O Allah te misericordia de nosotros, o el más misericordioso de quienes muestran misericordia. Fin de la Fadua.